Fueron días azules, vestirse de gris, inundándolo todo, atapándome a mí. Y no se asoma tu rostro a cantar, y no se asoma la luna ayer cuando me faltas luz. Fueron días azules, vestirse de gris, inundándolo todo, atapándome a mí. Y no se asoma tu rostro a cantar, y no se asoma la luna y el mar cuando me faltas luz. Cuando me faltas tú, me desvela la noche y es blanco mi andar. No bastándome el sueño, te vuelvo a soñar, brota una pena que invita a pasar. Que en raíz ahondo de mi canto al andar, cuando me faltas tú. Ya no sé lo que digo, ya no sé dónde voy. Pero tienes sentido, desde el día de hoy, cuando me faltas tú. Después de la suerte que está por llegar, Que cuesta que un día te vuelvo a encontrar, para que acabe mi pena de amor. Y no se me olvide tu voz y tu olor. Cuando me faltas tú, cuando me faltas tú. Cuando me faltas tú. Cuando me faltas tú. Cuando me faltas tú. Amén.